Un trabajo duro realmente ha tenido frutos para una mujer de Corpus Christi con la ayuda de Habitat para la Humanidad. Jennifer Rincón fue bienvenida a su nuevo hogar en la calle Lipan. Fue posible a través del programa de construcción de casas nuevas de Habitat for Humanity, el cual ayuda a las familias necesitadas a construir su propia vivienda asequible. Para ser elegibles, los propietarios deben completar 300 horas de trabajo y también completar varias clases educativas para aprender a cómo presupuestar el dinero. Fue mucho trabajo, pero Jennifer dice que valió la pena. Simplemente tomó mucha dedicación y tiempo. Incluso me tomé unas vacaciones de mi trabajo para trabajar horas. En un momento quise rendirme y mi papá me dijo no, solo sigue, sigue hasta donde puedas. Y lo hice. Jennifer dice que está muy emocionada por el próximo capítulo de su vida y planea empezar a mudarse este fin de semana. Y bueno, esta es la primera casa que ha tenido. ¡Gracias! ¡Gracias!